Oye, sigue la Betty manía, ahora a Betty la dejaron plantada en una cita, pero de cierta manera eso le confirma que todo su tiempo y energía debe estar enfocada en serle fiel a don Armando, veamos. ¿Por qué estaban tan encerraditos? El trabajo que la niña le quiere dar al doctor como sorpresa, necesito irme lo mejor vestida posible. Buenas. Buenos días. Betty la fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Ay, perdón. Eso está bueno, Betty, luego de Puerto Rico gana. Mira, mis amigos, lo que me estaban preguntando por el bingo gigante, este sábado, atención Juana Díaz, este sábado 25, voy a estar con el bingo gigante a las 12 del mediodía en el Coliseo Toyita en Juana Díaz, a las 12 del mediodía. Mira, voy a regalar televisores, microondas, premios en efectivo, todo gratis para todo el que llegue y todo es en su carro con distanciamiento. No se tiene que bajar del carro, va a jugar bingo desde su carro. Vamos a estar en el estacionamiento Toyita, en el estacionamiento Toyita en Juana Díaz. Sábado 28, sábado 20, este sábado, este sábado, este sábado en Juana Díaz, este sábado a las 12 del mediodía en el Coliseo Toyita. Bingo gigante con Alex y J. Y ahora yo estoy listo, preparado. Óyeme, si encontrar un regalo para toda la familia en casa te tiene mal, bájale 10 porque DirecTV viene en Black Friday con un descuento de 10 dólares mensuales por 24 meses en los planes de Entertainment y Extra. Al suscribirte le darás el mejor entretenimiento a los tuyos como regalo. De verdad que un descuento de 10 pesitos mensuales viene súper bien, así que dale, aprovecha esta oferta que estará disponible solo hasta este lunes. No lo pienses, llama ahora a 787-620-5222, 620-5222 y cámbiate a DirecTV. Bueno, tengo por ahí por línea Zoom, tengo a Julio. Julio, buenas noches, ¿cómo está mi amigo? Buenas noches. Julio, ¿de qué pueblo nos está llamando? De las piedras. De las piedras. Julio, tengo a ese súper actorazo finito. ¿Cómo se llama la película Primera Actuación? Adelante, finito. Nacho Libre. Nacho Libre. Mira, Julio, el título tiene en su parte lo que la gente le dicen como la gente que baila, canta, imita. Tienen un tipo en un pop y le dicen, ese tipo es un... que hace de todo. El tipo baila, canta, tiene de todo. ¿Un mago? No, te voy a vender una pista por un peso. Julio, mira, el título de esta película en español se compone de tres palabras. ¿Cómo se llama? Cabo. Te voy a regalar un emoji. Ponme el emoji ahí para mi amigo. Julio, te voy a regalar un emoji por 198. Mira, Julio, a mí me decían que donde estaba en los pop, que yo cantaba, bailaba, era un... ¿Un qué? Chaplin. Charlie Chaplin. No, el tipo, el tipo de estos que baila, canta, imita, es de todo, el tipo es un... 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 un gran... Show man. ¿Un gran qué? Un show man. Un show man, un show man. Eso es eso, Julio. Buenas noches, nos dejamos competir la fea. El gran show man. Buenas noches. Ay.